Hola a todos soy Spun211, ¿cómo están? La verdad bien. Esta vez le jade una crítica destructiva a una de las series más mamonas de YouTube. Y no, no es la familia del barrio. Estoy hablando de esa idiotez llamada Calico Electrónico. ¿Y ustedes se preguntan, qué es Calico Electrónico? Es una serie web creada por un subnormal bajo el seudónimo de Nico, un desconocido animador español que ya lleva años desde que apareció en la red. Se trata de la vida de un superhéroe con obesidad que cuando cae la noche. Aparece como si fuera plagio de Batman. Con una estrella de cuatro puntas en su barriga, y anda haciendo gilipollec y media, con armas tan hijaputas a calas del traste de un mandril, acompañado de un bisexual tomúsculo llamado Muzaman, que de inteligente yo lo tengo de menudo. Y que se enfrentan a monstruos y villanos con la capacidad de un bicharraco pulgoso y lleno de sífilis, gonorrea, lepra y demás. Sus compañeros son, el Chacho Migue. Un malandro gitano de pelo ondulado que roba cosas para luego venderlas, al grito de ¡Pay, payo tengo to'o que se va de las manos rubio! Haciéndole competencia a Electrónica Web, quien trabaja Muzaman con sus inventos de cuarta que no sirven ni para rascar el culo. Luego tenemos al Lobo Hombre. Frase pendeja del Hombre Lobo, y lo que hace es hacer música y andar de cagón todo el día. Luego sombra oscura un ruko que se oculta haciendo referencia al pene de los chinos o japoneses, y un perro todo encierrado persiguiendo al delivery de las pizzas, en un intento de hacerle parodia al coyote y al corre caminos. También están Mundo Calico que hacían referencia al cómic, a la web minijuegos, y demás haciéndole publicidad a la misma a una llamada segunda mano. Es, web de compras española conocida aquí como Mercado Libre. Las copias a la mula serie de Pocoyo y demás huevadas. Lo único rescatable eran dos miniseries muy buenas, una llamada rumbarola copia animada de Rotanrola, esa serie estaba buena pero el pendejo de Nico, no la terminó. Y sabías lo que, presentada por un profesor chiflado que demostraba cosas reales del ser humano, los animales, etc. Pero para evitar problemas es de humor español, para españoles. Y eso se debe perdonar. Pero cuando cuando invento, la serie de la tele, me tienen sin cuidado esas mamadas. En fin espero, que hayan disfrutado de mi crítica, espero poder hacer más con el locuendo. A los que no les gusto dejen abajo en los comentarios. Ja ja ja. Saludos.